Lleve el barro, el agua que corre, el puente que está a punto de caerse. Ese es nuestro eterno problema, tanto mío, que yo vivo por Nicolás Avellaneda, y de los vecinos que viven en Diagonal, que viven por los Andes, alrededor de la cuneta. Cuéntenos qué pasa, el día de tormentas como los de ayer martes, ¿cómo viven ustedes? Inundados, inundados, totalmente inundados. Es un arroyo. Esta avenida se transforma en un arroyo. Un arroyo peligro de que lleve a criatura, ponerle que a alguien, o una persona grande que vaya a comprar, le lleva, porque es impresionante cómo corre. Aparte de eso, tenemos personas que salen con problemas de discapacidad a su atención, y no pueden ni caminar, porque es intransitable. Tenés una muleta y te vas con un pie, no vas, puedes caminar con esto, te vas a rebalar y te vas a caer. No hay cordón cuneta, no hay vereda, nada. No hay nada. Nada, nada. Hace 30 años que vivimos así. Hace 30 años que vivimos así. Yo me acuerdo cuando era chiquitita y venía con el gran capitán, y venía con ese barrial así, era el autito loco, ¿viste? Bueno, todavía sigue siendo así. Ya la Cocomarola no está más así, Cabrera ya no está más así. ¿Cómo es el otro? Cabrera ya no está más así. Juan José Paso ya no está más así. El único que sigue así es Nicolás Avellaneda. Se nota que estuvieron estas vallas que pusieron acá, ¿quién lo hizo? Vino una vez vialidad y hizo, empezó a agrandar un poco más eso para que no se siga agronando y puso eso porque cayó el puente. Parte del puente cayó y entonces para asegurar hizo eso. Pero no nos sirve de nada porque lo mismo pasa colectivo, seguimos la misma, o sea, sin contar de aquel lado, que es el que más viene con mugre de aquel lado, a la vecina de allá atrás. Es acá como que están en bajadas, digamos. Acá porque están en bajadas, sí. ¿Y qué pasa con este arroyo? Y ese arroyo se tiene que arreglar porque eso es un arroyo donde cruza un puente en el medio. ¿No tiene canalización? Tiene unos tubos nomás que le están uniendo, que le están uniendo, que ya en el medio se está rompiendo. Las personas, los vecinos, porque los vecinos limpian, no viene nadie a limpiar, los vecinos limpian para que la mugre no pase. Y ellos mismos dicen, cuentan, de que ya se está rompiendo el tubo adentro. Vinieron los de vialidad a pasar la máquina acá en el barrio, hicieron un hermoso trabajo. Pero ya hablé con el capatá y me dijo que iban a arreglar el puente. Pero en ese tema no estaba, tenían que encargarse de otra gente. Está pasando el colectivo, es muy peligroso realmente. Sí, fíjate un poquito lo que es, sí, es horrible. Están esperando que caiga un colectivo en el arroyo para poder caerse. He hablado con gente de vialidad y me dijeron que hay un proyecto para el puente. Incluso que van a levantar más el puente para que pase el agua. Yo caminé con un ingeniero de vialidad de acá hasta allá a Coco Marola, por el arroyo le llevé. Pero faltaba la empresa, ya estaba y faltaba la empresa nomás para iniciar el trabajo. ¿Están cansados de vivir así? Y qué te parece, las veces que siempre, te digo, ahí te van a pasar una foto los chicos que tienen cuando se inunda acá. Es un río esto, es impresionante cómo es. Acá vivían toda la gente, los que están allá en Néstor Kirchner. Nosotros lo llevamos a Néstor Kirchner. Desde ahí arranca la promesa que este arroyo iba a ser canalizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!